Míralo, míralo, míralo Esto es lo que Buah, tío, esto es lo que le pasa a los animales Miradlo, qué lástima Vale, vale, voy a cogerlo ya Va para abajo Me acabo de ver un conejete aquí debajo Míralo, está ahí Ahí está Mira, por lo menos puedo sacar un bicho vivo A ver ahora cómo lo cojo Vale, vale, esto casi le vale Estoy viendo ahí Míralo, por fin Míralo, qué bonito La verdad que es una pena ver a estos bichos aquí atrapados Pero bueno, está fuerte, me ha hecho correr el tío Muy bien Buena, perfecto Míralo, qué bonito